Música Bueno, pues es el día más esperado de todo el año, se puede decir. La presentación de la reina y las damas del 2023, el pregonero nuevo que tenemos también. Y bueno, pues es el día más ilusionante que tenemos del municipio de Cretas. Música Queridos vecinos, vecinas, amigos y visitantes de Cretas. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche tan especial de la presentación de la reina, damas y acompañantes. Que da inicio a nuestras fiestas de verano. Bueno, pues muy bien, a tope, la verdad. Sobre todo espero que disfruten ellos porque realmente mi año fue el año pasado y este año es el suyo, les toca brillar a ellos. ¿Cómo viviste ese año? A tope, la verdad que fue uno de los mejores años que he pasado aquí en Cretas, que los he pasado todos. Pero la verdad que ese año lo recuerdas siempre con mucho cariño y es algo que te llevas para el recuerdo toda la vida. Música Espero que sea muy emocionante y algo muy bonito. Que aunque sea solo una vez, que se pueda revivir aunque sea en la cabeza. Música Mi madre es de aquí y yo me paso aquí casi parcialmente todo el año. Es una emoción muy grande. Aquí en el pueblo se vive mucho este día. Y no sé, es algo muy bonito y que pueda compartirlo con ellos. Música Es un orgullo poder compartirlo con ellas, estar con ellas, hacer todas las fiestas, organizarlo todo. Y espero disfrutar hasta el máximo y a disfrutar todo el rato. ¿Cuál es tu vinculación con este pueblo? Pues desde pequeñita siempre creo que soy la más jovencita de mi familia que ha venido aquí. Y pues ya vengo siempre, todas las fiestas. Cuando puedo aprovecho para venir. Música Música Pues espero que sea como cada año, que se vive con mucha ilusión y no sé, que hay mucha fiesta también. ¿Qué supone para ti representar al pueblo? Pues es muy bonito porque la gente de aquí es súper acogedora y me gusta mucho cómo me siento. Porque yo no estoy de aquí y pues... Cuéntanos un poco más, ¿tú de dónde eres? Pues nada, soy de Barcelona y veraneo cada año aquí. Y nada, me siento muy bien. Música A ver, yo no estoy nacida aquí pero vengo desde que tengo pues esos 18 años y para mí venir aquí es como la felicidad. O sea, me da todo. De momento estoy súper feliz, muy nerviosa también sobre el tema del discurso. Estoy un poco bueno pero con mucha ilusión y súper guay por tener que compartirlo con todos mis quintos porque es que son los mejores. Gracias también, como siempre, a los familiares por hacer posible la celebración de este acto. Sin vuestro apoyo no sería posible. Es una alegría ver que nos siguen visitando un montón de gente y bueno pues de todas las familias, de todas las reinas y damas también participando. Que eso es lo más bonito que tiene esta fiesta. ¡Vamos con los festes, querentes! ¡Vamos con los festes! ¡Vamos con los festes! Queridos vecinos de Creta y todos sus visitantes que habéis venido para participar de estos días de convivencia y alegría. Gracias por la invitación. ¡Qué honor para mí y qué motivo de orgullo poder proclamar este humilde pregón de fiestas! Me ha tocado ese gran honor de poder hacer pregón de esta noche. Bueno, después de cuatro años estoy de vuelta aquí en este pueblo tan querido. Antes trabajaba aquí de cura durante cinco años y de verdad mi corazón se ha quedado aquí en este pueblo. Pues es un gran honor para mí y sobre todo quiero agradecer a esta gente que he encontrado aquí, conocida y por lo bien que me han acogido aquí en este pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!